Esta canción es dedicada para todas aquellas personas que le gusta ganarle las jevas a uno echándoles paja A esos señores yo les llamo sapos, porque son unos sapos Ustedes me están entendiendo, ¿no? Ya te voy a explicar el beta Dice así Que te echen paja con tu jeva, si ten ellos una nueva, yo como se les dicen son sapos Pendientes por cuando se dejen como samuro, se llegan ellos como se les llaman son sapos Que te echen paja con tu jeva, si ten ellos una nueva, yo como se les dicen son sapos Son palos de agua, disfrutan algo hasta que caen y llevan maltrato Personajes cotidianos que se consiguen en redes, en liceos, en cualquier sitio donde hayan mujeres Que le echan la perrera a todo aquello que se mueve, por todas se mueren, pero con ninguna puede Y ninguna les para bola, igual fastidian e incomoda, siempre los dejan en visto y a igualito no le importa Prometen lo que no tienen y hasta les ofrecen boda, de la misma forma abordan a ver si es que alguna tonta Se disfrazan de amistad, pa' ver que te pueden sacar, te quieren sacar tus jevas con didas y están en contra Disfruta cuando entrompa y cuando se quieren dejar, pa' cuadrarse las mujeres, esa es la modalidad y forma Si lo bloqueas por el whatsapp aparecen por el direct, si lo bloqueas por el ista si aparecen por el facebook No se que coño le pasa, esta manada de chigüires persiguen la carajita y ya no los quieren por necio A esos se les llaman sapos y se la viven escondidos, los llaman los palos de agua porque les caen a todas Esos niños son así porque relaciones no han tenido y las chicas bonitas se los consiguen hasta en la sopa Quieren sobornar mujeres para que salgan con ellos, regalan varias tarjetas y les mandan a arreglar pelo Deseos sexuales sueñan a diario, siempre los tiene y les toca buscar Manuela porque ninguna los quiere Que te echen paja con tu jeva, si ten ellos una nueva, yo como se les dicen son Pendientes por cuando se dejen como Samuro, se llegan ellos como se les llaman son Que te echen paja con tu jeva, si ten ellos una nueva, yo como se les dicen son sapos Son palos de agua, disfrutan algo hasta que caen y llevan soltado Te echan paja con tu ex, te inventan las relaciones, se le meten por debajo y no se caen a pasiones Si tienes cables pelado ojalá que ni lo cuente, están pendientes al romper pa' disfrutarse sus acciones Muchas mujeres los delatan porque saben quienes son, esos si han llevado parranda en Venezuela Les dan plomo porque actuarán de esa forma, si no usan la razón conquisten de otra manera o se van a morir de solos Pa' mi son solo sapos y su placer es echar paja, van a contarle a tu jeva pa' ver si así se la ganan En este tema están vetados por esas acciones malas y te dirigen la palabra como si nada ha pasado Tengan cuidado con ellos, que es odio camuflajeado, puede ser que esa persona lo mantengas a tu lado Son unos locos frustrados que en su vida no han logrado, no han salido, no han cuadrado y placer nunca les han dado Mantengan alejados a toda esa manada de cuervos que se montan por el miembro y aquí los mantengo al tanto Esos tipos no son serios, de ti quieren ser tu cuerno y esa manada de enfermos yo solo les llamo sapos Que te echen paja con tu jeva si ten ellos una nueva, ellos como se les dicen son sapos Son palos de agua, disfrutan algo hasta que caen y llevan mal Son sapos, dice así ah Que te echen paja con tu jeva si ten ellos una nueva, ellos como se les dicen son Pendientes por cuando se deje y como samuro se llegan ellos como se les llaman son Son sapos, son sapos marico, nada más que son ellos y listos